En un día soleado del mes de septiembre, el Jardín del Central Park en la ciudad de Nueva York se preparó para recibir la nueva colección Primavera-Verano 2022 de reconocido Michael Kors, quien diseñó una pasarela en la que se destacó la alegría que trae el amor en la Gran Manzana. Este espectáculo es realmente un homenaje al romance urbano. Se trata del amor. El amor no siempre es romántico. Es el de tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu ciudad, viajes o tus compañeros de trabajo. Pero se trata del optimismo que el romance trae a nuestras vidas. La pasarela contó con supermodelos como Kendall Jenner, Gigi Hadid e Irina Sheik, quienes desfilaron en un show lleno de estilos, que incluían conjuntos de cachemira, trajes de minifalda, pantalones cortos, vestidos con cuellos altos y como es sello de la firma, también resaltaron los diseños con lentejuelas, en vestidos, faldas, trajes y blusas, que embellecían las siluetas de las modelos de una manera sofisticada y elegante. Hay telas extraordinarias en esta colección, hermosos bordados a mano, mucho blanco sobre blanco, hermosos cordones blancos y bordados ingleses y ojales y cosas así, mucho ginga y de nuevo muy fresco y cómodo. Me encantan todos los vestidos y con faldas amplias de diferentes largos, ya sean cortos o hasta la mitad de la pantorrilla. Este desfile también es una celebración de sentirse bien consigo mismo, independientemente de tu talla o edad. No tienes que ser talla 4 y tener 20 años para sentirte bien. Eso es lo que siempre he creído y definitivamente se va a ver en la pasarela. Sin embargo, el desfile no solo se enfocó en la moda, también se destacó una organización caritativa muy cercana al corazón de Michael, God's Love, We Deliver, fundada por Jane Best y Ganga Stone, quien fue amiga del diseñador y falleció en el mes de junio. La organización benéfica cocina y entrega a domicilio comidas gratis adaptadas por médicos a personas que viven con VIH, SIDA, cáncer y otras enfermedades graves en toda la ciudad de Nueva York. Michael presentó este diseño con el logo de la organización, con el cual todas las ganancias recaudadas se donarán a dicha caridad. Un buen gesto que reafirmó el concepto de la colección, el amor en todas las formas y más hacia su ciudad natal, fuente de su inspiración. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?